Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, así más personas tienen acceso a este conocimiento. El universo te da señales, aparecen sincronías, mensajes del universo, a través de los sueños, a través del tarot, a través de los números sagrados, de números. Entonces, Rodrigo, empiezo a ver números por todos lados, uno, 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 empiezo a soñar con esos números. Esas señales llegan cuando uno está preparado para entender, para comprender, para abrir la mente a decisiones que uno debe tomar a cambios, a transmutaciones. Entonces, uno va dándose cuenta, a medida que va entendiendo, que va comprendiendo, que uno elige la realidad en la cual vivir. Tú puedes en este momento estar dormido, estar bloqueado completamente, y sin darte cuenta, en tu nivel de conciencia, con tu vibración, con las cosas que tú haces por ti mismo todos los días, no puedes salir del bloqueo, inconscientemente estás eligiendo esa realidad, porque no podés, digamos, dar un salto cuántico hacia una realidad más amorosa, más próspera, más abundante. De pronto empiezan a venir las señales. Las señales, que este video podría ser interpretado como una señal. Las señales, uno las empieza a captar, y las señales te comienzan a hacer pensar que quizá tú puedes elegir una realidad distinta a la que tú estás experimentando en este momento, porque frente a un hecho desagradable que nos pasa una vida en la vida, ¿no? Una persona puede tener una actitud muy negativa, y otra persona puede decir que está en otro nivel de conciencia, ok, esto que ha pasado me duele, pero voy a aprender, voy a agarrar más fuerza, voy a ir para adelante, voy a salir de todo esto, y son las personas así las que salen adelante. Porque las que salen adelante no están alimentando más sufrimiento mental, repitiéndose todo el día, mañana, tarde y noche, todo lo mal que les va, no se posicionan como víctima, porque si tú te posicionas como víctima, tu antena, porque somos antenas, capta una vibración baja, capta eventos, personas, situaciones de baja vibración. En cambio, si tú dices, yo no soy víctima, yo soy creador de mi realidad, que es todo lo contrario a sentirse una víctima del universo, de los demás, de las energías, uno es creador, uno elige, yo elijo una vida más plena, me pasan cosas malas, pero elijo reaccionar a esas cosas malas con mayor plenitud, con una mayor elevación espiritual o energética, y por lo tanto tu antena, que va a captar señales energéticas, va a estar en una frecuencia más alta que de la persona que se victimiza todo el tiempo. Entonces vas a traer otros eventos, otras personas, otra situación en otra frecuencia, y por lo tanto tu vida va a ser más amable, más abundante, y lo cual no significa que no haya problema, porque en la vida ocurren cosas, ocurren cosas que no nos gustan, o cosas dolorosas, cosas que pueden ser desagradables, pero que tienen que ver con nuestro crecimiento. Por eso, una actitud es decir, esto doloroso sirve para mi crecimiento interior. Y otra actitud de más baja vibración es decir, frente a algo doloroso, yo soy una víctima, todo me va mal, por lo tanto todo me va a ir mal, y lo que sigo atrayendo energéticamente está en ese nivel vibratorio. Por eso, según donde tú pongas tu atención, pones tu energía, pones tu vida en definitiva. Si uno está atrapado en un pensamiento obsesivo de baja vibración, y está invadido por los pensamientos de baja vibración, y no encuentra forma de salir de eso, tú estás poniendo la atención, estás poniendo tu energía mental, tu pensamiento está, digamos, y estamos fluyendo en ese nivel energético. Alguno dirá, sí, pero Rodrigo, yo no lo hago. Aparece el pensamiento y no puedo dejar de sufrir. Claro, es que aparece el pensamiento de algo doloroso, y vos te aferrás, y ahí empieza el sufrimiento, porque estás en esa etapa de aprendizaje. Entonces, a vos te está pasando eso. Y cuando te pasa eso, no podés salir de ese rango energético donde pasan cosas en ese mismo nivel. En cambio, si vos decís, voy a empezar a través de decretos, de mantras, de palabras de poder, voy a empezar a poner palabras en mi circuito mental en otro nivel energético, positivo. Yo soy amor, yo soy abundancia, voy a empezar a aplicar la ley de atracción, una magia sanadora, abundante, rituales que te sanen. Entonces, vos mismo te decís, voy a salir adelante, trabajás con los mantras, haces visualizaciones. Entonces, todo eso empieza a cortar el poder de tanto circuito de pensamiento negativo que vos tenés todo el día, que no te permite abrir la mente y salir de esa fase donde estás vibrando muy bajo, y donde sos un poco más una víctima de todo el universo, de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, uno empieza a poner atención, energía y la vida de uno en otros pensamientos, en otras cosas que nos hacen bien. Entonces, en vez de tú quedar atrapado en quiero castigar a mi ex, o todo me va mal en la vida, o en esas creencias y esos pensamientos limitantes, empiezas a poner tu energía en, yo soy abundante, yo soy manifestación, yo soy el creador de mi realidad. Si estoy mucho mejor y estoy vibrando mejor en el amor, seguramente voy a traer situaciones más propicias, más amorosas, más abundantes, y además las voy a saber experimentar en ese mismo nivel energético. Porque muchas veces vienen cosas buenas a las personas que vibran bajo, que están muy mal, pero el bloqueo, el estar mal, el estar en un nivel de obsesión, de muy baja vibración, no permite que la persona aproveche a fondo esa oportunidad. Puede ser que lo aproveche un poco, pero después se le desbarata todo. No ves, Rodrigo, que tengo mala suerte. Apareció esta persona en mi vida y se volvió a retirar. Me pasó algo bueno, me dieron un trabajo nuevo con un muy buen ingreso de dinero y me echaron a los 15 días. Entonces vos mismo te autoboycoteas porque estás pensando, estás sintiendo en un nivel de baja vibración. Por eso es muy importante en cualquier trabajo mágico, en cualquier camino de magia, de transformación, entender que uno tiene que conectar con un mayor pensamiento positivo si es que hay mucha cosa negativa en ti. Entonces hay que empezar a decirnos cosas amorosas a nosotros mismos. Cosa que yo noto que le cuesta mucho a la gente decirse cosas lindas, sanas. No cosas repletas de ego. No, yo soy el mejor del mundo. Eso podría ser algo lindo, pero está cargado de la energía del ego. No, yo soy abundancia, yo soy amor. Yo voy a trascender todos estos estados negativos. Voy a hacer aprendizaje. Me va a ir bien en la vida. Me va bien en este momento. Ya, ahora, porque estoy conectando con todo este aprendizaje y nunca antes pude conectar con algo así. Cuanto más despiertos estamos a todo esto, más conscientes nos volvemos y menos nos van a afectar las programaciones negativas, las creencias limitantes o las historias dolorosas de nuestro pasado. Pero para eso hay que ser más consciente todavía. Por eso es muy importante el trabajo interior, el trabajo con respecto a la mente, a purificar la mente, porque una limpieza, la gente cree que la limpieza que hacemos los brujos, los magos, los sanadores, solamente ocurre en el ámbito energético. No, tiene que ocurrir en el ámbito mental, emocional, psíquico. Es muy importante que ocurra ahí la limpieza también. ¿Por qué? Porque, como explico yo, tú trabajas la energía, los chakras, los cuerpos energéticos, con un ritual, con un tratamiento de reiki, con alguna curación pránica, con una sanación con las manos. Bueno, hay mil maneras distintas. Y eso va a ayudar a tu cuerpo físico, a tu mente, a tus emociones. Pero probablemente tu mente no cambie la vibración, no se eleve vibratoriamente, porque para eso se debe hacer el aprendizaje, de purificar la mente, de aprender a estar en paz, de soltar todo ese pensamiento obsesivo, de conectar con la empatía, con el amor, con la abundancia, conectar con otras emociones. Entonces, la limpieza energética debe estar acompañada por un proceso interior, para purificar la mente, a partir de meditaciones, de visualizaciones, y de un aprendizaje. ¿Qué sería un aprendizaje? Esto que estoy explicando yo, porque cuando uno se hace más consciente, menos poder tiene lo oscuro sobre uno mismo. Y lo oscuro no es que de uno mismo tiene que ser despreciado, sino que es lo que te viene a enseñar de ti mismo. Si tú te miras al espejo y haces un ejercicio, perdón, de introspección, vas a ver que tú eres luz, pero que también has cometido errores, y tenés sesgos, y tenés fallos, y tenés pensamientos limitantes, entonces vos tenés que aceptarte tal como sos, y entender que esa parte oscura, esa sombra de ti mismo, te enseña a cómo conectarte con la luz dentro tuyo. Por eso la luz necesita del aprendizaje de la oscuridad para salir justamente a la superficie, para hacernos más conscientes. Hacemos a veces experiencias muy dolorosas para madurar, para abrir la mente, para conectar con la luz, que no es que la gente busca a la Deidad, a Dios, al universo siempre afuera, pero nunca lo busca adentro. La luz está dentro de uno mismo, la luz es todo. Toda la realidad está apoyada sobre Dios o sobre el universo. Entonces cuando yo propongo mi trabajo, propongo esto, propongo este tipo de trabajo, no sólo la parte de rituales, sino esto, y esto en realidad es lo más importante. Hacernos cada vez más conscientes, iluminarnos más, darnos cuenta, y no permitir situaciones tóxicas en la vida de uno. Cuando uno se vuelve más consciente, dice, no, voy a poner la energía no en lo tóxico, no en los aspectos oscuros míos, sino voy a poner las cosas, la energía mía, mi atención, mi vida, en cosas buenas, en cosas que realmente me ayuden a dar ese salto cuántico, saquen lo mejor de mí mismo, o de mí misma, seas hombre o mujer. Espero que sea de mucha utilidad esto. Gracias.